Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Hoy es día jueves 3 de febrero, bienvenidos a la Reflexión del Evangelio y gracias por estar con nosotros. Vamos a la escucha de la palabra del Señor tomada en esta ocasión del capítulo 6 de San Marcos. Escuchemos. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevara nada para el camino, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino únicamente bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, mientras estén en un lugar, quédense en la casa donde les reciban. Si en alguna parte no lo reciben ni les escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de sus pies en señal de acusación. Y se fueron los discípulos a predicar el arrepentimiento. El envío de los apóstoles, como es el caso del presente texto, es una misión sencilla, porque no depende de ellos, depende del Señor Dios. Por eso la libertad que debe de llevar el discípulo, el misionero, el apóstol, para que no se sujete a las cosas, sino solamente ponga su confianza en el Señor. Por eso las indicaciones que da el Señor de no llevar nada para el camino, ni pan, ni alforja, ni dinero, sino únicamente bastón, sandalias y una sola túnica. Y es que la obra no depende del enviado, depende del que envía. Y aquí tenemos mucho que hacer algunos de nosotros, sobre todo para considerarnos solamente enviados. Es decir, no somos dueños de la obra, no somos dueños del reino de Dios, es de Dios. No somos dueños del pueblo de Dios, es de Dios. Por eso el Señor Dios nos ha distinguido a todos los bautizados con un privilegio muy grande para anunciar la buena noticia del reino de Dios entre nosotros. De esto tenemos que cobrar más conciencia, porque somos nosotros los privilegiados por Él para que nosotros seamos quienes vayamos a comunicar la presencia del reino de Dios entre nosotros. Y por esto entonces nos recomienda el Señor Jesús la austeridad y la pobreza, la pobreza llamada así también evangélica, de modo que no se ponga énfasis en los medios humanos, económicos o técnicos, sino solamente en la fuerza de Dios que radica en el creyente.